Y fíjate que pues bueno, tenemos muy buenas respuestas, las que hicimos ofrecer este detalle por instrucción de la alcaldesa, de la presidenta y pues bueno, se los estamos ofreciendo con mucho cariño, los sets de fotografías, al ratito vamos a tener unas piñatas, va a haber un grupo en vivo, música en vivo y pues bueno, ahí está el Santa Claus, la máquina de nieve, estamos generando la nieve seca para ellos, todo está libre y seguro, más que nada para que las familias estén bien, no va a haber ningún incidente. Ahí tenemos los indicadores que son las sonrisas de los niños, eso es nuestro objetivo, lograr eso. Están muy acondicionados a la gente, están muy acostumbrados, eso es lo que primero cuidamos, que no haya estrés para ellos, y todos los ejemplares están en exhibición, es un muy bonito día para disfrutar en familia y pues bueno, hace ratito nos llegó el agua, también es bueno, pero se controló. Los principales, esta es la semilla donde les podemos compartir todo esto, que tengan un día distinto, es un espacio donde va a convivir la familia y donde se la va a pasar bien.